María Izquierdo es una actriz multifacética. Su rango va desde lo dramático al humor, pero tal vez su rol más inolvidable sea el de japonesita en La Negra Esther. Willy Sembler es actor de teatro y cine y además director. Los dos juntos forman una dupla inseparable. Como amigos éramos inseparables y con la Willy tenemos muchos gustos muy, muy parecidos. Amigos, muy amigos, o sea, de hecho teníamos cada una de nuestras relaciones y estaban todos súper celosos siempre de esta amistad nuestra. Nos pasábamos el día haciendo teatro y cuando no estábamos haciendo teatro jugábamos pool y vivíamos allá. Y se fue a vivir a una casa que yo vivía en el Cajón del Mar, porque no traigo. Y bueno, y ahí de repente ya hacía tanto frío que aquí iba a pasar. Aquí están todas las señoras. Y hubo un momento en que ya se empezó a notar que no era tan fácil dejar de vivir juntos porque se estaba desarmando esa comunidad. Y ahí como que entre que nos confundimos y permitimos confundirnos. Porque en un principio fue, oye, me estoy confundiendo, oye, también, como, no, la amistad es más importante, no sé, pero después nos dejamos llevar. Uno tiene un tipo de conversación y un tipo de relación que anterior que la conoce, que se maneja en ella y a la que pueda apelar antes de tirarse el azucarero por la cabeza, ¿no? Cosas por el estilo. Aquí tiembla siempre. Aquí tiembla aunque no tiemble. ¿Tú haces así tiembla? Y se mueve todo. En principio cuando llegábamos éramos una especie de clan, ¿no? Una especie como de tribu. Algunos no, no, por la cantidad de actor y otro tipo de artistas que ven acá, pintores, que son escritores. Se hablaba del Verde Ligil, del Verde Ligil con G. El Verde Ligil. El Verde Ligil chileno. Ahora ya son, como que somos mucho más burgueses, diría yo, que en esa época éramos realmente muchísimo más hippies. Ahora para ir a donde mis amigas abajo yo voy en auto. Un gráfico. Ya no es lo mismo. No había luz, ahora todavía no hay teléfono, por eso. Y no había nada, no había ni camino. Tuvimos que convencer a un señor que el camino no era de él porque él se había adueñado. Y a abrir un cerco que tenía entre la valla. Hicimos primero el segundo piso, que era entonces como una pajarera. Era ese módulo que se había unido por ese pasillo y el otro módulo allá. Eran dos palacitos. Dos palacitos. Y estaban montados sobre estos pilares, que son una madera muy especial. Esto lo se da en Chile, esto es simple, es de la Huayteca. Y después cuando nacieron las pequeñas bestias fuimos a emplear de los pabajos. Cuando nació el Julián ya necesitaba más espacio. Está bien. Los dos van a salir en la tele. Yo me pongo más nervioso como director que como actor en todo caso. Muy legrita y cosas así. Claro, y siempre tengo una pelea con alguien en vísperas del estreno, siempre alguien paga el pato. La mayoría se pone bastante aprehensiva, se va muy para adentro y se reconcentra muchísimo. Entonces hay que tener mucho cuidado de regalonearla mucho y de no perturbarla en ese estado. En una época era, sobre todo al principio de la etapa de ensayo, como que el Willy me usa para exigir. Para calentar a los demás. Como que en vez de exigir al otro me exige a mí primero. De repente tú veis que nadie se sabe el texto y yo me lo sé un poquito más que el otro, igual me llega el reto mío, cosas así. Como por ejemplo. Pero nada grave. Es que no voy a retar a la Munchmeyer porque tengo que retar a ti el sábado. Es el caso más explícito. A la Glorita no me la reta nadie, pero a ti... No, a mí me gusta el Willy como dirige. O sea, si fuera mal director sería súper difícil. Porque tendría que amarlo, además, igual, no sé. Pero como es buen director y lo amo, es exquisito, exquisito, un respeto exquisito. Me está pareciendo como campaña presidencial. ¿Cómo sabés? Nunca se sabe. Aquí ando con la familia, bueno, ustedes ven, tengo una vida muy normal. Este pato de aquí se llama Arraymuerto, Raypuesto. Están los frambuesales y aquí los membrillales. Hacer teatro para mí es como una segunda naturaleza. Me fascina. Adoro estar en el escenario, me fascina. Yo creo que me va a resultar tremendamente inolvidable la esperancita de la negra. Es decir, que es muy poco común que uno le toque interpretar a una mujer, ¿no? A mi colega, Aston Hoffman, le tocó conducir. Siendo actor e interpretando un personaje femenino, se gana una cantidad de malas famas por ahí que no te puedo mencionar. La japonesita fue realmente un trance. No es una experiencia que yo haya vuelto a tener. El caso de la negra Esther es una conjunción astral. Nosotros siempre lo definimos así. Estábamos todos, cero peso nos daba lo mismo, trabajábamos en un galpón que no tenía vidrios, muertos de frío y todo daba lo mismo. Lo único que importaba era echarle para adelante con los ensayos y estábamos rayados. O sea, yo sé que el Willy es un tipo cariñoso, es mi mejor amigo, es un súper buen papá. Pero son puros lugares comunes, ¿no? No quiero contestarte tu pregunta. No, María es una conjunción de personajes shakesperianos que deambula entre Julieta, por ser tan romántica, de Démona, por ser tan ingenua. Tiene mucho de... ¿Cómo se llama la jovencita, la jovencita nojona de suena noche de verano? Hermia. De Hermia. Por su temperamento aguerrido. Y... Pero al final de cuentas es la fierecilla bombada. Una pareja llena de talento para terminar nuestro contacto de hoy. Nos vemos sin falta el próximo jueves. Buenas noches y muchas gracias. Universidad Católica de Chile Televisión presentó... Universidad Católica de Chile Televisión presentó... Universidad Católica de Chile Televisión presentó...